Rock and roll En tu estación, W107.9 Radio Escucha 95.1 FM, Estéreo 95 Una visora de Radio Grupo Antonio Contreras XH, W107.9 Radio, nuestro centro de operaciones Morelos 110, zona centro, planta transmisora en Granja Las Antenas El Carrizalito, con 3.000 watts de potencia Desde Irapuato, Guanajuato, México Una estación de Radio Grupo Antonio Contreras W107.9 Radio Sí, en Guanajuato sembramos tecnología para el campo Con los nuevos hilos, podemos mantener granos frescos por más tiempo De ser el granero, ahora somos el refrigerador de México Porque la mayoría de los productos que se exportan en frío Salen de aquí de Guanajuato Diego Sinué, segundo informe de gobierno Guanajuato Grandeza de México Sí, en nuestro campo, seguimos innovando y seguimos creciendo W107.9 Radio Radio Lo mejor del mundo deportivo en tus oídos W Deportes Bien, ¿qué tal amigos de W Deportes? Muy buenas noches, bienvenidos al 107.9 FM 1560 DM, la estación familiar Y toda nuestra multiplataforma en Facebook, Twitter Y nuestra página de, y nuestro canal de YouTube Hoy tenemos un invitado especial Ahorita les decimos de quién se trata Saludamos primeramente a las damas, Marijo Trillo, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, un placer Chucho, Alex Como siempre nuestros invitados especiales Ansiosos por el tema que se va a tocar hoy también Así es, Alejandro Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Marijo, buenas noches A nuestro invitado, muy buenas noches Presentamos al arquitecto Raúl García Uno de los arquitectos encargados del diseño Que se presentó en la conferencia de prensa El lunes pasado Por parte del municipio y Club Deportivo Irapuato AC Acerca de la remodelación del estadio Sergio León Chávez Arquitecto, buenas noches, gracias por venir Esta es su casa Hola, muy buenas noches Chucho Vázquez, Marijo Alejandro Muchísimas gracias por su invitación Estamos aquí con mucho gusto Y adelante Lo que deseen saber, con mucho gusto Pues mire, vamos a Ahora sí que lo vamos a bombardear de preguntas El lunes pasado, para hacer un contexto Se dio la conferencia de prensa Que habíamos avisado ya hace ocho días Precisamente aquí, en W Deportes Cuando estuvieron presentes los jugadores de la trinca Y Jorge Romero Acerca de lo que era la reparación Reparación, ampliación, remodelación del Sergio León Chávez Que el municipio de Irapuato Conjuntamente con gobierno del estado Van a realizar a petición de los dueños del estadio Que es el Club Deportivo Irapuato AC En esa conferencia de prensa se pasaron unas diapositivas Unas diapositivas Que yo le comentaba al Consejo Directivo Constituyen el proyecto de remodelación Que usted y otro grupo de arquitectos Porque usted forma parte de ellos Ahorita nos dirá quienes lo hicieron también Presentaron hace algunos años Precisamente como remodelación ¿Nos puede contar la historia de ese proyecto? Cuando se nos presentó Ahí estuvo usted Estuvimos en un restaurante en frente del estadio No digo el nombre porque me lo cobran Pero pues nos puede contar la historia Del proyecto de remodelación Cuyas diapositivas, planos y estructuras Se presentó el lunes pasado Por el municipio y el Club Deportivo Irapuato Sí, claro que sí, con mucho gusto Aunque me voy a remontar un poquito más atrás Digamos por ahí de 1968 Que es el año en que se inaugura el estadio Irapuato En aquel entonces, ahora el Sergio León Chávez Estamos hablando de un estadio que tiene 52 años Muy bien construido En su momento eran estadios prototipo Que por apoyo de la cervecería Igual no digo el nombre No, dígalo, dígalo Yo voy a decir Fue la cervecería modelo Ajá, exactamente Tenía unos modelos Y en base a esos modelos Hacían varios estadios Hay estadios muy similares El estadio de Torreón En aquel entonces El viejo estadio de Torreón El Corona Exactamente, el Corona El León, ¿no? El estadio León La parte vieja Por así decirlo Los Tamaulipas, ¿no? Y lógica El Tamaulipas, ¿no? Porque el Tamaulipas tiene pista Pero básicamente No, es igualito Ah, sí, perdón Es que yo me refería al de Ciudad Victoria Y estás hablando del Tampico Y podemos agregar otro El Cuscatlán del Salvador Ajá Mismo estructura de construcción Tengo entendido, así es Ok, así es Entonces, bueno Ese, ese primer Primera construcción Por así decirlo La primera etapa Que tuvimos del estadio Sergio Hoy Sergio León Chávez Pues bueno Ya data de esas fechas 1968 Ya sabemos también Que por ahí del Del 86 Lógicamente Anterior al 86 Porque el 1986 Fue el mundial Del cual fuimos sede Y pues lógicamente Para cumplir Con las exigencias De FIFA El estadio Tenía que tener Ciertas características Capacidad Etcétera Entonces se hace Una remodelación La cual La realiza El arquitecto Alfaro Apoyándose Con un conjunto De De Despachos Dentro de ellos El ingeniero López Conocido como El Toluco López En paz descanse Un ingeniero De vasta Experiencia Que realizó Que realizó Los cálculos Del estadio A esto A esto me voy Yo me refiero Para ponerle Un paréntesis Y un asterisco A la construcción Del estadio Por ahí se ha hablado De que Si tiene Deficiencias El estadio Estructuralmente Está muy bien Construido Definitivamente Está muy bien Lógicamente Como cualquier Inmueble Con el pasar Del tiempo Pues va Va sufriendo Obsolescencia Y lógicamente Como no ha tenido Las Las Reparaciones O mantenimientos Que fueran Necesarios Bueno Si los ha tenido Pero en un menor Grado Se ha descuidado Los Los En el área De los sanitarios Algunas partes De las Techumbres Aunque si se han Pintado Se han Reforzado Pero si se han Se les ha dado Un poquito De olvido Que si es Parte de lo que Ahorita se está Retomando Con Con el estudio Y con el trabajo Que hicimos ¿Alguna pregunta De lo que Acaba de decir El arquitecto? Si De los planos Que nos presentaron De las diapositivas El lunes pasado Tengo entendido Que se hicieron Hace cuatro Cinco años ¿Es bien Boruelas A retomar Después de tanto Tiempo? A ver Este Este es un Un tema Importante Pero si Quiero Quiero aclararlo Nosotros teníamos Ya ese 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 Proyecto Muy básico Pero prácticamente Podíamos Podíamos hablar De un levantamiento Del estadio Pero de un levantamiento En el de nosotros Habíamos participado Muy poco Entonces Nosotros Nos tomamos A la tarea Este consejo Directivo Encabezado Por el Licenciado Juan Manuel Algo Nos tomamos A la tarea De hacer el trabajo O de partir De cero ¿Por qué? Para hacer Un proyecto Necesitamos Tener una Topografía Un levantamiento Del estadio En el cual Podamos confiar Al cien por ciento Conocer los niveles Del estadio Conocer Las medidas Exactas Del estadio Conocer Absolutamente Todo del estadio Y nos abocamos A esa primera instancia Lógicamente Haciendo La La El empate Con lo que ya teníamos O sea Con esto Quiero decir Que depuramos El proyecto Que se tenía Lógicamente Detectamos Algunos Pequeños Detalles Porque fue un trabajo Que nos Nos invirtió Mucho tiempo Estoy hablando De que Hicimos Un levantamiento Fotogramétrico Completo Incluyendo El Boulevard Lázaro Cárdenas Incluyendo Grillito Cantor Incluyendo Guerrero Incluyendo Parte del Parque Irecua Porque necesitábamos Conocer Toda la Infraestructura De la zona Para entonces Sí Poder Ponernos A trabajar Que fue Lo que Lo que hicimos Pero primero Obtuvimos Esa información No con esto Quiero decir Que el otro Estuviera mal No Únicamente Lo que queríamos Era reafirmarlo Para estar ya En tierra firme Y poder de ahí Partir A los siguientes Trabajos Que iniciamos Con este primer Paso Que fue la Topografía Básica Y el levantamiento De todo el terreno Porque también Se hizo un análisis Importante Pues para conocer La situación Jurídica Bueno La situación Jurídica En cuanto a las Escrituras Y en cuanto Al registro Público De la propiedad Del mismo Inmueble En el cual Ya estamos Seguros Tenemos la Certeza De los metros Cuadrados Que tiene el Estadio Así como Sus alrededores De los cuales Forman parte Del Estadio Arquitecto Arquitecto En la Remodelación Así es Este Me lo Me lo salté Y si Pido una disculpa Pero si quiero hacer También público El agradecimiento Es justo Hacerlo Y Bastante Meritorio A nuestro Gobernador A Diego Sinue A nuestro Presidente Municipal Ricardo Ortiz A nuestro Regidor También Francisco Chacón Que han sido Partes Importantes De que se haya Logrado Este Paso Importante Para Irapuato Nosotros sabemos Que Irapuato Y sus alrededores Somos Deportistas Este Valga Valga Es el término Futboleros Y Definitivamente Bueno Yo creo que Yo creo que Lo vimos ahí Con la emoción Que Tuvo Juan Manuel Albo Al Dirigirnos Algunas Palabras Ahí en El Protocolo Del Evento Que se Se dio Por parte Del gobierno Del estado Y del municipio Para dar a conocer Estas Noticias Que llevó A las lágrimas Porque Cualquier Irapuatense Que quiere La cultura El deporte Pues Definitivamente Es algo Que nos Llena Ya Pasando Por ahí Ahora Sí Directamente A la pregunta Si me gustaría Ser más Específico Voy a Comentar La idea O sea Vamos a hablar Un poquito En sentido Figurado Si Nosotros sabemos Que para Para poder Aspirar A algo Pues primero Necesitamos Tener El Donde El lugar El con qué Antes de que Le conteste Amarijo Espéreme El tiempo Nos come Por los anuncios Ahorita Nos explica Lo que le va a contestar Es muy importante Lo que nos va a decir usted De hecho Trae planos Fotografías Y demás Ya las seguimos publicando Vamos a ir a la pausa Próximo sábado 3.45 de la tarde Desde el estadio José López Portillo En Chetumal Quintana Roo La Trinca Visita Yalmacán Aquí a través De W Radio Y toda su multiplataforma Vamos a la pausa Y volvemos Estás escuchando W Deportes Fútbol de la Liga Premier Este sábado 29 de febrero La Trinca ofrecerá el Irapuato Visita A Yalmacán En Chetumal Quintana Roo Sintonizanos desde las 3.45 de la tarde Desde el estadio José López Portillo A través de W Radio 107.9 de FM Y 1560 de AM La estación familiar A través de internet W Radio Punto com Y síguenos en nuestra Multiplataforma De W Deportes En Facebook Twitter Y nuestro nuevo canal De YouTube Para que vivas La auténtica pasión fresera Para compartir en familia O con amigos En tus festejos Y ocasiones especiales El delicioso sabor De Bocati Está en sus pasteles Pastitas E increíbles postres La mejor repostería fina Bocati Visítanos en Boulevard Día Sordaz 1135 Zona Dorada Teléfono 625 4731 Que con sabor Para compartir Amor ¿Cuándo me vas a dar El sí? Ay gordo Es que tiene que ser Algo increíble ¿Y si te digo Que encontré El lugar Para casarnos? ¿Y si te digo Que cero te creo? Checa esto Es un lugar Súper antiguo Con sus majestuosas Construcciones Y capilla privada Mmm Suena bien Y eso no es todo Si apartamos la fecha Este mes Tenemos decoración gratis O el precio De hace dos años Incluso podemos tener Una hora más De fiesta gratis Pues pongamos fecha ya amor Escucha 88.5 FM Los 40 Un emisora De Radio Grupo Antonio Contreras Toda la información De nuestros programas Cartelera cultural Y todo lo que necesitas saber En tu día a día Está en WRadio.com.mx Escucha la radio en vivo Desde tu computadora O dispositivo móvil WRadio.com.mx La radio con estilo Mira mujer El comercial del que te hablé Tengo un amigo Que me dijo Que su negocio creció Y es verdad Lo que dicen de Antonio A lo mejor nos puede ayudar Pues vamos a preguntar Esta puede ser la oportunidad Que esté esperando Nuestro negocio Marca A ver Es el 167-1200 Cada vez son más personas Las que se convencen Del poder y la experiencia Creando nuevas posibilidades Para las empresas De Irapuato Y toda la región Radio Grupo Antonio Contreras Publicidad efectiva En radio Dirigida al público Que estás buscando 167-1200 Escucha 1560 AM La estación familiar Un emisora De Radio Grupo Antonio Contreras El mundo de los deportes En tus oídos W Deportes Bueno Pues regresamos Amigos de W Radio W Deporte Está con nosotros El arquitecto Raúl García De De los encomendados Para lo que es el proyecto De la remuneración Sergio Don Chávez Si quieren hacer sus preguntas Los que nos están viendo A través de esa transmisión A través del Facebook Live Por favor Marijo Ya está en medios Si quiere hacerlo vía telefónica Le voy a pedir Y molestar a Lalo Trejo Para que no se coma las uñas Del otro lado De la ventana Que nos tome las preguntas Pero seguimos con usted Para que conteste La pregunta Que es Muy importante Lo que va a decir Ok Si por aquí Terminando pues De contestar La pregunta De Marijo Y entrando ya A la parte medular De la pregunta ¿Qué necesita El estadio? ¿O cuál es esa Esa primera etapa De la que estamos hablando? Quiero también aquí Hacer la aclaración Que nosotros Intervenimos En la parte del proyecto O sea Ya la parte constructiva Ya la parte Sabemos que Tanto el gobierno Del estado Como el municipio Tienen sus procesos Sus licitaciones Un proceso Que es Totalmente De parte ya Del gobierno Y a lo mejor Ahí nosotros Podremos Alguna opinión O alguna sugerencia Pero ya no intervenimos Ahí Entonces sí Me gustaría esto Dejarlo en claro Para que no vaya A ver malentendidos Ahora sí Retomando la pregunta El famoso Cuadernillo de cargos ¿Qué es lo que Lo que piden? Lógicamente Estamos Este Pensando En un estadio De De primer nivel O sea Y de primer nivel Me refiero a Primera división Este Lógicamente Insisto Lo deportivo Lo deportivo Es ya otro tema No No lo voy a tocar Inclusive Ni lo sé Lo desconozco Pero Este ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que trae Ese cuadernillo de cargos? Yo por aquí Puse las Anotaciones De lo que se manifestó En la conferencia De prensa Que es este Lo que ustedes Ya Ya escucharon Que es la iluminación El embutacado De los asientos Los baños En buen estado Los vestidores En buen estado Lógicamente El área de regaderas Este Y trae Más temas Que Que igual Se le Se le Sabemos Que el estadio Los cumple Nada más Que fueron Modificadas Algunas áreas La capacidad De De 20 mil Aficionados Que también Está dentro De cuadernos Que sabemos Que la cumple Con toda Tranquilidad Del estadio Circuito cerrado De televisión Los baños En los pacos Que sabemos Que existen Pero no hay agua No hay agua Pero bueno Esto formará Parte De estas Remodelaciones Este Y ya vienen Distintas Otros requerimientos Que bueno Estos ya serán En la cuestión Deportiva Porque aquí se está Hablando De proyectos De fuerzas básicas Entonces No valdría la pena Entrar a ese tema Porque no No es el que nos trae Sino básicamente Es lo del estadio Entonces prácticamente Estamos hablando De que esta sería La primera etapa Que fue la que se habló En la conferencia De prensa Por parte De nuestro presidente Municipal El arquitecto Ricardo Ortiz Ahora También Por ahí se comentó De los trabajos Hacia el exterior Que va a ser Darle una Una mejora Ahí se tendrá Que platicar Con todos Los vecinos Con todos Los locatarios Del inmueble Sergio León Chávez Para que también Ellos se Se unan A este esfuerzo Que se va a hacer Pues para que también Acondicionen sus locales Hacia el exterior Sabemos que por ahí Se ven Cables Algunas situaciones Que afean el estadio Bueno Eso también Sería importante Pero lógicamente Ellos también Deben sentir Como suyo El estadio Que sabemos Que también Es de ellos Ellos forman Parte del estadio Y sabemos Que vamos a contar Con todo el apoyo De ellos Para llegar A estos A este éxito Que será La remodelación En el tiempo Que lo manifestó Nuestro presidente Yo le tengo Unas preguntas A ver si los compañeros Ya tienes En el facebook Tenemos aquí Primero A Luis Ángel Laviña Y a Fernando Que piden que les mande Un beso A la colonia Santa Fe Que nos están escuchando En varios lugares También Si se los mando Porque luego Se sienten Y dicen que no A Guillermo Rosales También por aquí Pregunta Que creo que La han hecho Varios personas Por eso ¿Cuándo? ¿Cuándo empieza La remodelación? Aquí igual Es A lo mejor Ya lo contesté Hace poquito Esta parte No intervenimos Nosotros O sea Sabemos que El municipio Y gobierno Del estado Tendrán que hacer Su proceso Jurisdico O la cuestión De las partidas La licitación Exactamente Y eso Nosotros lo desconocemos Pero bueno Si en algo Yo puedo estar Seguro Y certero Es que Tenemos un presidente Municipal Ejecutivo Que cuando dice Que va a hacer algo Lo hace y lo cumple Entonces Por ese lado Estamos tranquilos Y aparte El apoyo Del gobierno Del estado También sabemos Que ahí está También sabemos Que nuestro gobernador Es también Persona ejecutiva Arquitecto Antes Que se me vaya Esta pregunta Tenemos mucho tiempo Hablando Del famoso Cuadernillo De cargos Yo lo he buscado En Las páginas De la federación No lo he visto Físicamente Digital No sé Si usted Las copias Que trae ahí Y los puntos Que trae ahí También Los haya Quien se los haya Hecho llegar Los acusate De la conferencia Porque ese famoso Cuadernillo De cargos Si viene Yo lo descargué Yo no lo he visto Si lo tengo descargado No puedo enseñarlo Porque es nuestra cámara Y ya ve que aquí Una vez vimos Alrededor de 40 Que también nos pusimos A investigar Por otro lado Pero Yo nunca lo había Si Luego porque nos bajan La transmisión Bueno Ahorita vemos Te explico eso De hecho te pasó Una copia Pero Yo le quería hacer Unas preguntas Al arquitecto De la gente Y me pongo En su lugar De los aficionados A ver Por lo que le entendí Platicando antes De entrar al programa Lo que acaba de explicar La base fundamental La base fundamental Está Y está bien sólida Y bien fortificada ¿Es así? Así es Ok Me manifestó Al arquitecto Que se le dieron Sus manitas De gato A los techos Pero mucha gente Y yo me incluyo Porque le voy a decir Por qué Transmitimos en el tercer piso Y cuando llueve Haga de cuenta Que estamos en la regadera Es necesario Cambiar Los dos techos Tanto de la tribuna Que da a la avenida Lázaro Cárdenas Como la que da Tradicionalmente Al parque Irecua Porque yo recuerde Arquitecto Ese techo es Desde que se hizo El Sergio León Chávez Es así Sí, así es Necesita cambiarse Los dos Y yo creo que Va a ser importante Nosotros tenemos Un dictamen Por ahí Que se hizo No tiene mucho tiempo Definitivamente El problema Que hay ahí No es estructural Sí, sí A final de cuentas Las láminas Están ya Detegradas O sea Por el Por Precisamente Los años Del tiempo Que estamos hablando Y le diría Que el de Lázaro Cárdenas Cuando se amplió Es más nuevo Pues La zona vieja Atrás de las bancas El techo es Desde que se hizo Ahí sí 1968 Ahí empezaron Las láminas Y ahí están Parchadas Pintadas Ahí están La nueva La sección Que da a Lázaro Cárdenas Esa se amplió En 1985 Y tampoco Se han cambiado No quiere decir Que sean Más Pues son más jóvenes Pero también Ya tienen su uso Se necesitan cambiar Sí, sí, sí Sería importante Cambiar esas láminas Lógicamente Insisto Vamos a Recordar Que esto lleva Un proceso Esta remodelación Va a llevar Un proceso Hay ahorita Ya un dinero Que por ahí Se manifestó Y el municipio Lógicamente Lo atenderá En la mejor Manera De atenderlo O sea Vamos a O sea Se tienen que atender Las prioridades Para atender Este cuaderno De cargos Y lógicamente Pues muy probablemente Ahí esté también Ya considerado Porque eso Ahorita de momento Si te engañaría Eso Si está considerado Dentro de esa Primera etapa Yo tengo entendido Antes de que Es una pregunta De la gente Que en Facebook Está haciendo Que en la primera etapa Apart es Los accesos Y obviamente El concreto Antes de poner Las butacas Y todo lo que viene Es una Impermeabilizada Tamaño Fenomenal Monumental De todo Es así Así es Porque ya lo Ya lo aventé Y yo me acuerdo Cuando ustedes Prendieron el proyecto Era lo primerito Que había que hacer Porque ya después Puestas las butacas No se va a poder hacer nada Entonces Tengo entendido Que lo primero es Impermeabilizar Todititito Si se va a tener Que hacer Muchos trabajos O sea Una Una remodelación De esta Envergadura Pues requiere Muchísimos O sea Ahorita a lo mejor No estamos entrando En otros temas Este es importante Definitivamente Es importante Y con esto No digo que no se vaya A atender Se va a atender Pero Este La situación De los sanitarios Es este Si no Grave Es urgent Pero eso que yo Tengo entendido Viene la segunda etapa Porque ahí hay que Quitar Tuberías Desde la entrada Desde donde vienen Las tomas Que es por Guerrero Tengo entendido ¿Me equivoco? Si Vienen Lo que pasa es que Hay tubería Desde Grillito En Guerrero Y también en Las Aro Cárdenas Ah ok En Las Aro Cárdenas Nada más que O sea Nosotros tuvimos Por ahí Apoyo De De Japami De hecho Ya anduvimos Haciendo Cuando se hizo Toda la La primera etapa De 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 la topografía Y de conocer La Las Por así decirlo Las tripas Del Estadio Anduvimos recabando Esa información Y obtuvimos Apoyo De De parte Del organismo Operador De Japami Y si Lógicamente Desde ahí Parte Esta remodelación Estamos hablando De obras Exteriores Que van a tener Que incluir Hacer esas Reposiciones De drenajes En la segunda etapa Leo Porque la primera Fue la que le comenté Y que usted dijo La segunda es Ya meterse Ahora sí Que en las tripas Todas las tuberías De los baños De puerta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Palcos Norte Palco Sur Las tuberías De todos los tres Pisos del palco Tradicional norte Que están picadas Le suben A mí me lo dijo Noé Suben Este La palanca De la bomba Y es un llover Desde arriba Porque están Totalmente picadas ¿Me equivoco? No No, no No, sí Insisto Este va a ser Un trabajo Integral Pero lógicamente Como ya lo vengo Comentando Pues se tiene que Realizar en etapas No puede ser No puede ser Una sola Y habrá parte Donde inclusive Tengan que participar Los mismos dueños De los palcos O sea Lógicamente Sabemos que esta Esta remodelación Este Pues es Forma parte De todos O sea No No Este Por ser propietarios Desesperados O propietarios Se rigen bajo el régimen De condóminos Exactamente Entonces va a haber Ahí que Que apoyar Sabemos que Que no es sencillo Este Tampoco Es así como De Ahí está la responsabilidad De gobierno del estado Gobierno municipal Y órale No También yo creo que Es importante Incito también La situación De los locatarios Y nos tenemos Que involucrar Todos O sea Si queremos Lograr algo Como lo que pretendemos Hay que involucrarnos Todos Preguntas de las redes Si Casi Nos vamos a corte ¿Verdad? Pero Pero ¿Te parece si las dejo Sobre la mesa Y que el arquitecto Ahorita responda A las que diga Regresando Las fórmulas Ahorita A la pausa Para que conteste Porque si hay Hay muchas No me imagino Pero todos se toman en cuenta Ok Está con nosotros El arquitecto Raúl García Uno de los hombres Al igual que ¿Quién lo apoyó? Nacho Luna Un saludo a Nacho Luna El arquitecto José Lejo Filoteo Paz Descanse También También un agradecimiento A él Y si usted tiene dudas A través del Facebook De W Deportes De W Radio A 62 621 54 Comuníquese Participe Haga las preguntas Vamos a la pausa Tenemos que ir al corte Próximo sábado 3 45 de la tarde Desde el José López Portillo En Chetumal La Trinca Visita Y Almacán W Radio En el 107.9 De FM 1560 de AM Y toda nuestra multiplataforma En Facebook Twitter Y nuestro canal de YouTube Lo tendrán para ustedes Vamos al corte Y volvemos Estás escuchando W Deportes W 107.9 W 107.9 Radio Fútbol de la Liga Premier Este sábado 29 de febrero La Trinca ofrecerá el Irapato Visita Al Yalmacán En Chetumal Quintana Roo Sintonizamos desde las 3 45 de la tarde Desde el estadio José López Portillo A través de W Radio Y síguenos en nuestra multiplataforma de W Deportes en Facebook, Twitter y nuestro nuevo canal de YouTube para que vivas la auténtica pasión fresera. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz. Jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate. Siente quien eres y disfruta. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos. Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la paz. Estrategia nacional para la prevención de las adicciones. Gobierno de México. Bienvenido a tu casa. En ella existen espacios que a diario nos recuerdan el libre derecho de decidir qué queremos. Esto es soberanía. Las pequeñas acciones, unidas, construyen bases sólidas de un hogar que siempre estará en pie. Esto es desarrollo. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. La Cámara de Diputados convoca al proceso de elección de las y los ciudadanos que ocuparán cuatro cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Para el periodo comprendido del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029. El plazo para presentar documentación es del 18 al 28 de febrero de 2020 en la Cámara de Diputados. Consulta la convocatoria pública en consejerocine2020.diputados.gob.mx Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género El Comité de Evaluación invita a mujeres y hombres a participar en el proceso de selección para ocupar la vacante en el órgano de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Si tienes experiencia en los temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, esta oportunidad es para ti. Revisa la convocatoria en comitedevaluacion.org.mx Regístrate del 17 de febrero al 6 de marzo. Comité de Evaluación Si tramitaste tu INE en 2018, tienes hasta el 29 de febrero para recogerla. Por ley, las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero serán destruidas y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. Acude al módulo por tu INE y recuerda, tienes hasta el 29 de febrero. Mi INE me identifica con la democracia. Contamos todas, contamos todos, INE. Amor, ¿cuándo me vas a dar el sí? Ay, gordo, es que tiene que ser algo increíble. ¿Y si te digo que encontré el lugar para casarnos? ¿Y si te digo que cero te creo? Checa esto, es un lugar súper antiguo, con sus majestuosas construcciones y capilla privada. Mmm, suena bien. Y eso no es todo. Si apartamos la fecha este mes, tenemos decoración gratis. O el precio de hace dos años. Incluso podemos tener una hora más de fiesta gratis. Pues pongamos fecha ya, amor. El mundo de los deportes en tus oídos. W Deportes. Bueno, regresamos amigos de W Radio a W Deportes. Está con nosotros el arquitecto Raúl García. Hay una pregunta muy interesante que ahorita María Joya se la hizo. ¿La puedes repetir, por favor, Nadia? Justamente queríamos hablar sobre esta parte donde los aficionados dicen, tenemos un estadio que de pronto vemos algunos lugares, algunas partes de las escaleras de las gradas donde se está cayendo. Ellos lo dicen de esa manera. Entonces, arquitecto, en esta parte, ¿qué nos puede hacer? ¿O cuarteaduras? No, no, no. Bueno, vamos a, así como lo comenté al principio, este es un estadio que está construido en dos etapas. La primera etapa se hace una excavación que es donde, para llegar al nivel del campo de fútbol y donde se colocan los primeros niveles de gradas. Se hace una excavación y se rellena con material. Generalmente este petate es un material bastante resistente, pero que al tener por ahí alguna que otra filtración, pudo haber existido algún hundimiento. Pero eso no quiere decir que va a colapsar porque está consolidado con material. Bueno, de ahí parte de lo que comentaba. Sí es importante la remodelación que se va a hacer de los baños, porque lógicamente ahí se van a detectar las fugas, se van a corregir y se va a solucionar o solventar esta situación. Y ahora en cuanto a la parte nueva, por así decirlo, o la parte que se construyó para, exactamente, para el mundial del 86, de 1986, ahí aparentemente se ven algunas, algunas grietas, por así decirlo, que no son grietas. Esas son uniones de donde estaba la cimbra. Cuando el estadio se construyó, se fue deslizando cimbra para ir dándole forma a las gradas. En la unión de esta cimbra, al momento de que se cuele el cemento, pues aparentemente se genera una división, pero esa división es una división natural de la cimbra, y por eso el concreto se ve así. Inclusive hay alambre recocido por ahí que se alcanza a ver, pero era precisamente el alambre que sostenía esta cimbra. O sea, como lo comenté desde un principio, sí se le hizo una revisión a detalle al estadio, se hizo un análisis muy minucioso, precisamente para todos estos detalles solventarlos, pero estructuralmente el estadio no tiene problemas. Para que no sabíamos esos términos, la verdad es que nos deja ahora sí ya satisfechos. Como aficionado, cuando antes de estar ahí con el licenciado, pues ya veía esas cuarteaduras, esos pedazos de alambre, ya está por caerse. Pero ahora que nos da una explicación más técnica, más detallada, pues podemos estar tranquilos, podemos estar conformes, de que gozamos de una estructura física del estadio aún todavía muy buena. Lo que dice él es que, por ejemplo, le comentamos ahorita afuera del aire, abajo del palco de prensa hay un desnivel de gradas, por la puerta 5 y 6 hay otro desnivel, pero dice usted, como esa parte, la primera etapa en la que se construyó, está solidificada sobre material que es Tepetate, y que si se hizo un pandeo, fue por una fuga de agua, pero no tiene ningún peligro la estructura. No, 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 lógicamente se tiene que reparar. O sea, ¿cómo se va a reparar? Pues al momento de que se hagan las reparaciones de los drenajes, de los sanitarios, que ahorita sabemos, son drenajes que tienen, estamos hablando de 52 años, entonces pues ya necesitan precisamente esta manota de gato que se le va a dar. Seba, también habían preguntado que si se iba a poner butacas, que si iba a ser parejo en todo el estadio, lo que platicamos por cuestión de las porras también, que nos había explicado. Bueno, ahorita se tiene contemplado que sí existan butacas, pero, pues bueno, vamos a platicar por ahí con el municipio, con el gobierno del estado, para ver la conveniencia también de las porras, porque sabemos muchas veces que las porras pues están moviendo, están brincando, y pues a lo mejor no va a ser necesaria colocarlas ahí. Pero bueno, será algo que se tendrá que dialogar y comentar por ahí con las autoridades, pues para ver qué es lo que mejor o lo que más le conviene al estadio. Ay, perdón, ¿hay un número específico para el embutucado? No, 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 no. La idea, ahorita sabemos que la capacidad del estadio, hay muchas por ahí, en internet, en Wikipedia, habla desde 35 mil hasta 25 mil. Aproximadamente la capacidad actual del estadio es 30 mil y fracción. Entonces, yo calculo, incluyendo Paco, yo calculo que ya con, o sea, también no lo he tocado y es parte importante, sabemos que una parte primordial de un estadio es la seguridad de los visitantes, de los espectadores. Y esa seguridad va en todos los aspectos, desde cómo entran al estadio hasta cómo salen del estadio, cómo llegan a su butaca, y bueno, por ahí lo comentó también el alcalde. Los pasillos de acceso, pues también va a ser algo que se van a remodelar, se les va a dar la dimensión adecuada para que pueda subir y bajar una persona al mismo tiempo y no como están actualmente, que sabemos que pueden subir una y otra persona, pero prácticamente encontrándose, y no es lo adecuado. Entonces, se va a hacer esa adecuación y la capacidad del estadio, bueno, todavía se está por ahí, va a depender mucho del embutacado en las áreas de Porras para poder ya definir exactamente la capacidad, si se embutacan o no, porque sabemos que al embutacar se reduce la capacidad. Eso que toca pasó, ¿por qué? El estadio Sergio León Chávez tenía solamente una sección de plateas, que es la que está atrás de las bancas, era la original. La que está en la tribuna que da la avenida Lázaro Cárdenas no existía. Cuando el estadio se amplía para la Copa del Mundo, todo era concreto. ¿Qué fue lo que pasó? Grupo Pegaso decide hacer una modificación por ahí y es cuando se crea un acceso, se crea, aparte de palcos, los que se hicieron en aquella zona, una zona también de plateas, eso le redujo las dimensiones de público. Yo tenía entendido que la capacidad, antes de esa remodelación y esa creación de plateas de esa zona, era de 31 mil quinientos y cacho. Con esa remodelación se redujo y ahorita sin butacas, al menos, no sé ustedes, yo tengo la información, son 28 mil y cacho de aficionados, ya contando, bueno, sin contar palcos y plateas, usted ya los contó, por ejemplo 31, pero nada más, en la puerta 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, sin contar plateas y palcos, es de 28 mil. El resto ya forman plateavientes y palcoavientes. Una pregunta que nos, un saludo al señor Juan Carlos de Cisneros, Juan Cisneros del Ranchito, dice, precisamente eso, que deben estar seguros los cimientos, creo que los cimientos, de la primera etapa, están más que seguros. Sí, sí, sí. La pregunta que yo creo que él hace es, de la segunda etapa, todas y cada una de las, pues ahora sí que de los postes de concreto que vemos, están seguros, los que salen hacia los locales, y pasa uno por abajo. Sí, por ahí también hice este comentario, esa remodelación la realizó el arquitecto Alfaro, conjuntamente con otros despachos, dentro del despacho que los apoyó con las ingenierías, con los diseños estructurales, estuvo por ahí el ingeniero López, José López, conocido como el Toluco López, en paz descanse, un ingeniero eminente, con obra en toda la República, y con muchos reconocimientos por sus diseños estructurales, de muy alta calidad, por eso sabemos, y lo constatamos, de que el estadio está en perfecto estado. Ya hablo de la primera etapa, segunda etapa, creo que hay una tercera, y estamos con preguntas. La tercera, ya una vez que pase la impermeabilización, los accesos, las tuberías, viene lo que es el forrado, por la parte de afuera, que en el diseño que se mostró, y que yo les he comentado a los muchachos, y que nos enseñaron en aquel tiempo, es como un plato de obelisco, de una nave extraterrestre, ¿es así? Así es. Bueno, eso puede ser ya, de otro material, un recubrimiento, ahí hay que meter, como dijo usted, cables, hay que repintar anuncios, hay que platicar con los catarles, porque, se va a hacer como un plato, prácticamente, ¿es así? Sí, así es. ¿De qué material? Hay varios materiales, este, es un, no recuerdo exactamente nombres, tipo aluminio, alucobón, son nombres muy técnicos, son materiales muy ligeros, este, pero, insisto, como sabemos que aquí, este, dependemos, este, al 100% ahorita, del apoyo que nos están otorgando, tanto gobierno del estado, como gobierno municipal, y esas partes todavía no están comprometidas, pues bueno, este, esperemos que se den, seguramente, pues ya lo comentó el alcalde, ¿no? Pero, sabemos que esto, pues puede dar vueltas, ¿no? Ahorita, yo creo que lo importante sería, abocarnos al compromiso, de esta primera etapa, ¿no? Yo estoy seguro que se va a concluir, toda la remodelación, tengo, tengo esa seguridad y tranquilidad, pero, pero vámonos, este, dando pasos seguros y firmes. Justamente, si confiamos en eso, también está diciendo el alcalde, lo dijo, y eso nos garantiza mucho, ya se dio esta rueda de prensa, ¿cuándo vamos a tener otro, pues, otro como incentivo? ¿Cuándo vamos a decir, a lo mejor estamos más cerquita, va a haber otra rueda de prensa, vamos a poder escucharlos, a lo mejor, para que le digan a la gente, ya, ya no tardamos en empezar. Yo que tenga entendido, Marijo. Yo sé que Chucho ya debe tener aquí, mira, un as bajo la manga, pero... Bueno, pues lo voy a aventar, pero yo que tengo entendido, ya no va a haber ahorita nada. ¿Qué es lo que se va a hacer? Poner la mano, meterse ya, a manos de obra. ¿Qué es lo que hay? Inicialmente, 35 millones de pesos, que el gobierno del estado ha proporcionado. Lo vamos a ver pronto. Espérame, espérame, espérame. el arquitecto no se ha comprometido a dar una fecha de inicio, yo lo sé. ¿Y la gente lo quiere saber, Alejandro? Sí, yo lo platicé con Alejandro. ¿En qué mes, Alejandro? Yo sé una fecha tentativa, en el mes de abril. La verdad, no me gustaría que... No, yo sé que usted no se va a meter en camisa once balas, pero yo sí me meto. ¿Y Alejandro también? No, 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 aquí insisto. Hay que ser respetuosos de los tiempos de los gobiernos. Este, ellos tienen sus tiempos. Es un día festivo. No, no, aprovechen, se manda tanta, podrían ser. Sabemos que hay que trabajar todavía cuestiones de ingeniería, cuestiones, o sea, para que un proyecto sea exitoso, pues requiere mucho trabajo, no es, este, muchas veces también por querer apresurar las cosas, acelerarlas, pues muchas veces no pueden caminar bien. Sabemos que va a caminar bien, tenemos un presidente municipal que es arquitecto, que más que él no se va a preocupar por tener un estadio digno, pues imagínense, este, insisto, gobierno del, del estado, este, Diego Sinue, a nuestro gobernador está también comprometido, es algo que, que, que ya lo estamos, este, saboreando, pero, pero necesitamos tener paciencia, lo, lo vamos a ver, lo vamos a ver, este, era algo que pedía gritos la ciudadanía, este, nuestro Irapuato, este, a, ahora sí que a, a gritos, pero fuertes. Vamos a ir a la pausa, es la última, regresamos con, pues la última etapa, yo tengo dos preguntas de lo que sé, de la estructura, y, y de la parte final, pero vamos a ir a la pausa, recuerde, próximo sábado, a través de W Radio, 3.45 de la tarde, en el 107.9 de FM, 1560 de AM, la estación familiar, y nuestras páginas de Facebook, Twitter, YouTube, y, por supuesto, el Facebook, W Deportes, desde el estadio, José López Portillo, La Trinca, Visita y Almacán, vamos al corte y volvemos. ¡Estás escuchando W Deportes! Hola, soy Sergio y tengo un restaurante, y gracias a Antonio, tengo nuevos clientes, y mis ventas han mejorado, ya hasta acabamos de renovar, y también hicimos otra sucursal de nuestro negocio, yo te invito a que hagas crecer tu negocio con Antonio, créeme, la experiencia cuenta, y mucho. Radio Grupo Antonio Contreras, creando posibilidades, publicidad efectiva en radio, llámanos, 167-1200. Saldívar acepta su error, pero no queda más que seguir trabajando. Así es, el fútbol, hay malos rachos, hay buenos rachos, y estamos en una mala, en una muy mala hora de casa. Gignac sabe que los juegos en casa, pueden ser decisivos. Sabemos que nosotros podemos sacar adelante todo eso, necesitamos toda la energía de todos, para sacar eso adelante. Tigres, contra Pumas, sábado 29 de febrero, 9 de la noche, la jornada 8, de clausura 2020, de la Liga BBVA. Por W Radio, 107.9 FM, y 1560 M, la Estación Familiar, o por internet, en WRadio.com.mx, y estacionfamiliar.com. Lados, de fútbol. Con el patrocinio de Gims Electrónicas. Fútbol de la Liga Premier. Este sábado 29 de febrero, la trinca fresera del Irapuato, visita a Yalmacán, en Chetumal, Quintana Roo. Sintonízanos desde las 3.45 de la tarde, desde el Estadio José López Portillo, a través de W Radio, 107.9 de FM, y 1560 de AM, la Estación Familiar, a través de internet, WRadio.com, y síguenos en nuestra multiplataforma, de W Deportes en Facebook, Twitter, y nuestro nuevo canal de YouTube, para que vivas, la auténtica pasión fresera. El mundo de los deportes, en tus oídos. W Deportes. Bueno, pues regresamos, amigos de W Deportes, antes de hacer las últimas preguntas, a sus compañeros, ya hay cuestiones que, yo sé que el arquitecto, puede decir algunas, otras no. En cuanto a la estructura, de plato que se le piense al estadio, yo me acuerdo que se mencionó, sería elaborada fuera de Irapuato, va a venir en partes, y solamente se va a ir armando, como lego. Y la última etapa, pues ya es la más sencilla, bueno, entre comillas, es ya materialmente poner las butacas, que es lo último, ya que esté todo arreglado, ya que esté la estructura, por afuera, ya que esté remodelado todo por adentro. Lo último y lo más sencillo, arquitecto, es las butacas, tengo entendido, y es la parte final. Ahora, butacas, ¿de qué tamaño? ¿de qué? Pues no sé, yo creo que hay unos como de mi grueso, que no vamos a caber en una. Esperemos que tomen medidas, para que quepan en una distancia. hasta donde tengo entendido, así es. Este, la, la, hay, hay una normatividad, o sea, FIFA, en este caso, que es que, que norma, eh, toda la cuestión del fútbol, a las distintas asociaciones, de las cuales la Federación Mexicana de Fútbol, forma parte, eh, la normatividad se toma de, de lo que dicta FIFA, o sea, de hecho, estas, todos estos requerimientos, pues los fue, los fue, se fueron canalizando por parte de, de, de la Federación. Lógicamente, anteriormente, o antiguamente, pues es el estadio de lo, de la manera más rudimentaria, pues para poder tener nada más el espectáculo, y hasta ahí se llegaba. Los tiempos modernos, pues han ido, han venido a cambiar todas estas situaciones. Este, lógicamente, las, este, las butacas deberán de cumplir con la, con la norma y las especificaciones que marca, que marca, este, la Federación. Eh, las medidas, sí, a lo mejor, eh, para algunas personas estará un poquito más justo, pero son estándar, son, son una medida estándar. Este, y mientras cumplan con ese, con esa norma, pues ya se pueden instalar. Sí, se buscará que sea lo, lo más cómodo, lo más, este, pero pues sabemos que también, pues manda el dinero, manda el recurso, ¿no? Pero con esto no se quiere decir que no se vaya a buscar algo de calidad, ¿no? Que insisto, esa ya será parte del gobierno, me estoy metiendo en una parte que no, no me toca, pero bueno, o sea, este, Alex, Marijo. La gente aquí se está manifestando y yo quiero decirlo, ya no, ya, ya, ya voy a controlar las preguntas. El arquitecto nos ve con cara de ahora, a ver, a ver qué van a preguntar. Este, justamente hablan de la decoración, de esta parte, eh, que es importante que digan, porque igual pueden dar ideas, ¿no? La misma gente, dicen que por qué no luces afuera del estadio, algo que, que represente bien a Irapuato, que si las butacas podrían tener a lo mejor algún logo, si se está buscando que también la imagen del Irapuato esté más presente. Sí, 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 este, definitivamente la idea es que dentro de esta remodelación, eh, haya, eh, esos toques, eh, que le den identidad al estadio. insisto, nosotros vamos a trabajar conjuntamente con, con gobierno del estado y gobierno municipal, pues para, ver que así se haga, ¿no? o sea, insisto, sabemos que por la, 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 lo importante de este, de esta obra, eh, debe de contar con esos elementos, y sí se están tomando en cuenta. Definitivamente, se, se va a crear esa identidad, va a tener, eh, alusión a la, a la fresa, alusión a, a los colores del equipo, a lo local, a los colores del equipo, este, pero insisto, esto ya será algo que, que, que trabajaremos conjuntamente con, con, con quien corresponde. Y justamente, eh, algo muy importante que, platicamos fuera del aire, creo que, no me dejarán mentir, nos contagió un poco esta parte que dice, es un sueño cumplido. Primero, para los que tenían y están dentro del proyecto, y nos unimos muchos irapuatenses, porque también para nosotros, de pronto que tenemos años, eh, ahí déjame decirte algo, Marijo, que lo platicamos ahorita fuera del aire, que yo sé que el arquitecto es muy discreto, igual el arquitecto Nacho Luna, la gente a veces comenta, opina, y está en todo su derecho de hacerlo, desconoce muchas circunstancias que suceden atrás de, como muchas cosas que nos ha explicado esta noche el arquitecto, de estructura, de peso, de ingeniería, de arquitectura, de, este, cuadernillo de cargos, todo eso. Quiero aclarar que, la actual, el actual consejo directivo, de la AC, pues ha tenido muchos problemas, por eso fue la emoción que tuvo, el licenciado Juan Manuel Albu. Para los que no saben, hubo un pleito legal, interno, dentro de la misma AC, porque dentro de la misma asociación civil, propietaria del estadio, hubo quienes querían privatizar la propiedad, ese fue un primer obstáculo, que se salvó, ¿por qué? Porque si se privatiza, el estadio desaparece, no digo nombres, pero lo sé, los tengo y tengo constancias, para empezar. Una, se quiso privatizar, para dejar de ser estadio, y convertirse en otra cosa, comercialmente hablando. Ahí hubo un problema, y un pleito, interno. Después, alguien muy vivo, en la época de Grupo Faro, se quiso hacer pasar, como el dueño de la franquicia, y poseedor del estadio, que creo que ya lo corrieron, de correr camino, no digo su nombre, pero todo el mundo lo conocemos. Bueno, se ganó, alguien me decía, es que quítense la LAC, tampoco saben, que aquí hubo un pleito, al estilo Roberto Cermeño, en León, que le ganó el estadio, al estado, al municipio, y es de él, en León. Aquí la LAC, se aventó otro pleito, también, y ya quedó, que es, la propietaria única, y exclusiva del estadio. O sea, vean cuántos pleitos ha habido. Bueno, a todo esto, los recursos, pues, la hace, no tiene recursos, seamos honestos, para la remodelación. Los que la integran, quiero aclarar, porque lo dicen, es que nada más saben, nada más dicen, mire, una asociación civil, y el arquitecto no me dejará mentir, es una sociedad, sin fines de lucro, no se busca ganancia. Para los que estudian derecho, hay diferentes tipos de sociedades, anónima, comandita, por acciones, etcétera, ya me estoy acuerdando, clase de derecho. La asociación civil es sin fines de lucro, formada por socios, y con diferentes obligaciones y derechos. Eso está detrás de, yo vi la moción del licenciado Juan Manuel Alvo, ha habido problemas, de hecho, en dos meses hablamos, ¿vea Alejandro? De hecho, para variar, en dos meses hablamos, pero es otro tema, y, ya se logró, por lo menos, que la autoridad estatal y municipal volteara. Eso el arquitecto yo sé que no lo va a decir, nosotros lo sabemos, tenemos documentación, y es lo que la gente a veces no sabe. Yo sé que, nadie usamos monedita de oro, el licenciado Juan Manuel Alvo es muy polémico, muy polémico, no, y ya se calmó. Yo platicaré una anécdota de él y del doctor Lelo, ¿sabe usted cómo le decían al licenciado Juan Manuel Alvo? ¿Cómo? ¿Sabe cómo le decían? No, no, no. El loco Abreu. El loco Abreu. Él sabe por qué, y mucha gente sabe por qué, porque había otro socio del ACE, que es el doctor Lelo, no digo su nombre, porque es patrocinador del equipo. Ay, no. Sí, no, 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 ha habido problemas internos de todo, no, no, transmitimos broncas en las, en las, de hecho ya por eso ya no me querían dejar entrar a las, a las reuniones de consejo, las transmitía, imagínese todo lo que se decía al aire, no, pues aquello era una verbena. Chucho, pero caemos en cuenta justo que, que por eso hablamos de la emoción que hay, tanto de la ACE como de los aficionados. Y de la propia autoridad. Yo, yo, yo creo, y qué bueno, o sea, bueno, a final de cuentas, pues sí agradezco que se hagan este tipo de comentarios, pero, pero sí, sí yo creo que aquí lo importante es, vamos a darle vuelta a la hoja, o sea, porque si es importante, si nos quedamos, este, viendo las, las, no, 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 no le quiero llamar este, no le quiero poner nombre a las otras administraciones, vamos a construir, hay, hay, hay algo importante, este, que se está dando, este, vamos adelante, o sea, que, hay, hay, hay un consenso, y a final de cuentas, yo creo que la ciudad lo reclama, la ciudad lo necesita, este, somos, todos somos muy buenos para criticar, este, hay que ser críticos, hay que ser críticos, si es importante ser críticos, pero no criticones, o sea, hay que, hay que ver las cosas en su justa medida, eh, yo estoy seguro, Quirapuato, eh, esta cerecita, es importante, la cultura, ya tenemos un, acuérdense cómo estaba el, el auditorio Benito Juárez, era, era algo, algo, este, pasable, lo justo y lo necesario, hasta ahí, pero, pero veamos ahorita el teatro que tenemos, o sea, veamos el teatro, es un teatro digno de los irapuatenses, bueno, es, es exactamente lo mismo a lo que me quiero referir con el estadio, pero vamos dando pasos, este, poco a poquito, ¿no? Insisto, nosotros, cuando empezamos este, este consejo, ahí, con, con el licenciado Juan Manuel Albo, este, él, él nos platicamos, hicimos estos comentarios, que, que nosotros veíamos, cuál era nuestra, tradición, y, y la idea fue, fue, este, pues, sacar, sacar, este, desde lo básico, desde lo necesaria, la, la información necesaria, primaria, para ir cristalizando este proyecto, a lo mejor nosotros hicimos los primeros pasitos, y vienen ahora los pasos, este, que nos van a apoyar, tanto nuestro gobernador Diego, sino que como nuestro presidente municipal Ricardo Ortiz, también la intervención de nuestro regidor, yo creo que es importante, de Francisco Chacón, que tiene muy buena relación con, 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 con la federación, por, por, por su, su puesto, menos con la comisión de arbitra, a lo mejor por ahí no, pero bueno, sí, no, pues hay que ver que Bricio ni siquiera lo dejó despedirse como, como debía, en la final, sí, tenía que apitar Chacón en la final, y no lo dejó, bueno, pero esa es otra, esa es otra historia, esa es otra historia, que he platicado con él. Arquitecto Raúl García, nos tenemos que despedir, Marijo, agradecerle a toda la gente que estuvo a través de las redes sociales. Claro que sí, agradecerles, digo, las preguntas, la emoción, arquitecto, porque fuera de, como dice usted, las, las críticas de pronto que hay, y, y todo esto alrededor de la noticia, creo que lo más positivo, es justamente que la familia se va a unir para ir a un estadio, que están contentos con, con lo que está ocurriendo, que ha ocurrido en otros, en otros estados, que justamente con este tipo de remodelaciones, hasta la inseguridad empieza a disminuir, y eso es algo bastante importante, y pues gracias. Alejandro, ya nos da muchas gracias. Una pregunta, Arquitecto, ¿qué le dice a la afición respecto al proyecto que se viene? ¿No vamos a quedar satisfechos como aficionados? Al cien por ciento. Tengan toda la confianza. Insisto, tenemos un presidente municipal ejecutivo, y un gobernador también ejecutivo. Tengan toda la tranquilidad de que lo que se va a hacer, se va a hacer bien, y digno de ir a patro. Ok. Arquitecto Raúl García, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche, muy amable, ya esperaremos, ahora sí, que se vea la acción, en esta circunstancia, le agradezco, W su casa, y pues muy amable, por habernos acompañado, y explicado todo lo relativo a ese proyecto, que es de base, que hay que aclararlo, puede ser cambiado, modificado, por parte del gobierno del estado, a través de quien encomiende la obra, pero la base ya está, si la siguen igual, perfecto, pero, hay de dónde, hay con qué, ahí está la estructura, las modificaciones, muchas gracias. No, al contrario, les agradezco mucho la invitación, Chucho, Chucho, Marijó, Alejandro, este, y bueno, por aquí, se me ocurrió traerme unas palabras, de una persona que, que admiré toda mi vida, de don Víctor Manuel García, el rifeño, y él se despedía con estas palabras, el deporte no es signo de vagancia, sino manifestación de cultura. Así es, hace muchos años, yo comencé con él, en la estación de enfrente, en la XCO, y era su frase, con la que cerrábamos siempre los programas, él, así es, efectivamente, que, 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 que gran recuerdo, y pues le agradezco que haya venido. Gracias a los trajeros en control, ya está Alfredo, nos tenemos que ir, mañana, mañana hay programa, porque tendremos transmisión, Toluca Monterrey, aquí a través de W Radio, pero el sábado, sintonícenos en toda la multiplataforma, desde el estadio José López Portillo, en W Radio, W Deportes, la trinca visita a Yalmacán. Gracias, buenas noches, y hasta la próxima. No te pierdas, W Deportes, te esperamos mañana, a las 8 de la noche.